y estamos hoy en la mata del francés a pocos minutos del centro de boquete en ectotermia herpetario evelyn que es el tour que le vamos a hacer hoy a nuestros amigos bueno esto es una experiencia completamente distinta muy interesante para toda la familia pero creo que resulta mucho más interesante para los pequeños de la casa ectotermia el término esto termina viene de una de las que viene de una de las tantas características que tienen los reptiles y anfibios que básicamente consiste en que regulan su temperatura con el medio ambiente y herpetario se refiere a un centro de conservación de reptiles y anfibios y en el día de hoy vamos a conocer esto termina herpetario como lo mencionó guillón que está ubicado en el francés en la mata del francés subiendo hacia boquete a unos 10 minutos de lo que es el bajo boquete este lugar se encuentra abierto de miércoles a domingo hasta las 4 de la tarde y los tours son previa cita o agenda el costo para adultos 5 dólares y niños y jubilados 3 dólares así que en el día de hoy los vamos a conocer la verdad es que es un lugar asombroso es importante resaltar que este lugar es una iniciativa del doctor abel batista y su esposa y son estas cosas que nosotros como panameños inclusive extranjeros debemos apoyar con visitas donaciones y todo lo que se pueda porque en realidad es muy bonito aprender sobre los reptiles y anfibios porque muchas veces desconocemos de ellos de sus características y cuando invaden los patios de nuestras casas de repente decimos una serpiente la van a matar pero en realidad es muy importante conocerla para saber si son venenosas si no son venenosas y son limpia casas hay muchas de ellas y panamá recuerden que una de las cosas que distingue a panamá es la abundancia de su fauna y dentro de ellas los reptiles así que acompáñenos a conocer más sobre estos amigos bueno y ya nos encontramos aquí a punto de iniciar el tour en ectotermia del petario junto a la licenciada chelina que es licenciada en turismo y ella nos va a mostrar lo maravilloso de este lugar vamos bueno bienvenidos a ectotermia el petario aquí vamos a explicar un poquito acerca de la historia de estos animales de donde provienen tenemos aquí un modelo de un itchiestega o pez con techo que es básicamente uno de los primeros animales en salir del agua desarrollar extremidades desarrollar la capacidad de respirar fuera del agua y pues en el proceso ir modificando su estructura para sobrevivir sobre la tierra en aquel entonces en la era mesozoica estos animales vivían en la pangea que pues es una sola masa de tierra que eventualmente por millones de años los movimientos de las placas tectónicas se van dividiendo en lo que hoy día conocemos como los diferentes continentes en el caso de américa panamá no existía estaba dividida en dos continentes por separado pero con el surgimiento de panamá creando un puente entre ambos continentes se permite que diferentes elementos tanto plantas como animales migren tanto del norte hacia el sur y viceversa en ese proceso pues panamá resulta ser beneficiado porque como puente nos convertimos en el país más abundante en reptiles y anfibios aquí tenemos un ejemplo de alguno de los animalitos que podemos encontrar en panamá por lo menos algunos que vinieron desde el norte son la salamandra y la lagartija espinosa otros que vienen del área del sur son las ranitas venenosas de fresa y las serpientes caracolera en cuanto a los anfibios podemos aprender un poquito acerca de qué trata esa palabra bueno anfibios es una combinación de la palabra amfi que quiere decir ambos y bios pues vida porque ellos sabemos que al inicio son una larva que vive en el agua y eventualmente se salen a vivir en la tierra tenemos el grupo de los anura incluye tanto los sapos como las ranas tenemos el grupo de las caudatas que serían las salamandras y las cecilias que pues son las más desconocidas viven debajo de la tierra no son ni un gusano ni una lombriz ni una serpiente son un anfibio ok interesante interesante en cuanto a los reptiles la palabra en sí proviene de latín que quiere decir que se arrastra entonces tenemos cuatro grupos el de las lagartijas incluyen los que con las iguanas las camaleones tenemos las serpientes tanto venenosas como no venenosas las tortugas tenemos las tortugas terrestres las semiacuáticas las marinas y el grupo de los cocodrilos que para panamá sólo tenemos cocodrilos americanos y caimán de anteojos sabes por qué se le dice caimán de anteojos prácticamente por la formita que tienen cuando se asoma el agua en cuanto a la biodiversidad de panamá pues actualmente contamos con más de 281 especies de reptiles aquí en panamá hemos descrito gran cantidad de reptiles específicamente pues entre serpientes y lagartijas y por tal razón pues ya esta data del 2013 hay que actualizar en cuanto a las anfibias tenemos más de 232 especies y pues como mencioné anteriormente panamá se posiciona en un alto número de anfibios y reptiles comparado a los demás países en américa y bueno aquí vemos un gráfico que demuestran cómo han ido aumentando esos descubrimientos desde 1972 a ver chelina estamos aquí en un pasillo bastante interesante y veo que aquí dice estas son las herramientas de un herpetólogo cuéntanos a ver cuáles son esas herramientas así es los herpetólogos cuando van a campo suelen llevar entre ganchos pinzas especies de tenazas para agarrar las serpientes las lagartijas también hacen el uso de la cámara o de la grabadora de audio para hacer registros de los animales que se van encontrando entre otro equipo importante se suele llevar equipo para acampar ya que pues muchas veces hay que pernoctar en el lugar así que ya saben estas son partes de las herramientas que usan los herpetólogos que son todas estas personas que se dedican a estudiar no lo que son los reptiles y los anfibios y llegamos donde comienza la magia de este lugar comentarnos aquí ok nos ubicamos en la yurta número 2 este es nuestro primer terrario donde mantenemos ranitas venenosas verde y negro también tenemos unos coritofanes y lagartijas capito las ranitas venenosas verde y negro o dentro bates auratus suelen ser conocidas por ese llamativo color verde y negro sin embargo las hay de otros colores azules chocolate con negro etcétera ellas son venenosas sí pero esto depende de lo que ellas coman hormigas escarabajos venenosos que entonces transforman a su beneficio para defenderse claro en este caso pues ya no son venenosas ya que las alimentamos con grillos moscas que pues no yurta es el espacio y estas estructuras se llaman yurta son casas de origen mongol a casas interesantes hoy aprendimos eso no lo sabía así que son casas de origen mongol que a la vez funcionan como un hábitat para la conservación de todas estas especies y para nosotros fue una donación y pues dado que tiene ventajas como el mantener el fresco o que el calor se libera por la parte de arriba también tenemos entrada de luz solar ya se usó se hizo de uso para este espacio aquí es muy importante que sepan son las 12 del día y estamos aquí estamos con completa hora del mediodía y lo cierto es que no está haciendo un calor sofocante así que entiendo pues la el tema de la funcionalidad de este tipo de estructura ok ahora voy a darme la vuelta porque aquí está la amiga coméntanos dónde está acá creo que hay un termómetro si cada terrario pues tiene un captador de temperatura un termómetro para no tanto regular sino observar mantener la temperatura de estos animales también se puede ver que tenemos los riegos los cuales son activados para las serpientes no tan a menudo de pronto dos veces a la semana en cambio para los anfibios si se activan cada hora acá por unos 45 segundos ya está pues programado detrás de cámaras conversábamos con chelina y ella nos explicaba que estas víboras que están aquí que creo que es primera vez que yo logro en realidad ver una y pues eso de que tienen la cabeza en forma de diamante pues es muy cierto es que se conocen o se conocían como víboras de pestañas que por lo que nos mencionaste detrás de cámaras pero que los biólogos herpetólogos y todos los estudiosos de este tema llegaron a la conclusión después de muchos estudios y separaron y diversificaron en cinco háblanos de eso sí estas que tenemos son las víboras de pestañas tienen otros nombres le suelen llamar oropel ellas tienen como unos cachitos unas son escamas que se posicionan sobre los ojos por esto le llaman víboras de pestañas para panamá se conocía únicamente como la especie botryx ligueli sin embargo ésta fue dividido entre cinco especies y actualmente en panamá podemos encontrar las que ahora se conocen como botryx torbus y botryx nigrosperdum ok así que ya saben hemos aprendido algo más acerca de las especies de estas víboras pero antes de continuar con el recorrido del herpetario quiero que vean quizás una de las protagonistas de este espacio que es nada más y nada menos que la víbora x y me comentaba chelina que su peligrosidad no es tanto por el veneno sino por la sobre abundancia que hay no entonces digamos que es una especie endémica de chiriquí o sea que crece acá o sea se desarrolla aquí y se desarrolla con mucha facilidad en casi cualquier ambiente ok de hecho abunda por su capacidad de adaptación así que aprecien la está acá se ve tranquilita así que ya saben esta es una de las características de la víbora pasen a esta área esta área es el área de los anfibios que tenemos aquí acá encontramos las ofagas pumilio o ranitas venenosas de fresa esto por el particular color rojo sin embargo las hay en más de 100 variaciones de colores éstas se encuentran más que nada en el área de bocas del toro y pues el nombre científico faga pumilio que viene de que ellas son ofagas se alimentan de huevos y fumilio porque son criaturas diminutas bueno y ahora estamos en la parte donde hay pero no venenosas que son estas son boas en este caso tenemos a la boa constrictor común ella pues es un animal bastante común aquí en panamá se suelen encontrar incluso cerca de los hogares no como digo no es venenosa es constrictora ya que pues asfixia la presa a la hora de alimentarse pueden crecer hasta 34 metros de largo y estás acá chiquitas que son tenemos bueno en la parte superior tenemos a una serpiente lagartijera que no es venenosa y en la parte inferior lagartijas para diferenciarlas pues tenemos a las lagartijas de cabeza roja que pues éstas y son endémicas de panamá y él por el contrario tenemos unos geckos que han sido introducidos el gecko es el que es como el blanquito como como si fuera albino ahora si ellos tienen a ser más blanquitos grisecitos y a la cara de la cabeza roja que es el oficial de aquí del área y nos encontramos aquí un estanque en el tour que hay en este estanque acá podemos encontrar dos caimanes de anteojos baba y kaki y tenemos unas tortuguitas de dos especies las típicas de cabeza roja o franjas amarillas que se suelen tener como mascotas estas pues han sido también introducidas pero pues ya se ubican muy bien en todo panamá bueno amigos ya saben pueden visitar este lugar que está muy bonito para descubrir cosas nuevas que a veces uno cree que sabe pero no sabe también mencionarles que les hemos presentado más o menos el 50 por ciento de las cosas que se hacen en el tour así que hay más por descubrir así que ya saben este es uno de los tantos lugares que pueden encontrar en el área de bosquete o muy cercana a bosquete que pueden venir y descubrir junto a la familia aparte de que van a pasar un rato muy bonito apoyamos a la manutención de este lugar que obviamente es para conservación y estudios de estas especies así que ya saben ectotermia herpetario les vamos a dejar también la cuenta de instagram de ellos para que lo puedan los puedan seguir y aprender un poquito más y Gracias por ver el video.